Dentro del programa existía un concurso donde parejas del público debían imitar pasos de baile realizados por profesionales de la danza. Muchas veces sucedían cosas insólitas y divertidas, provocadas por la genialidad de la animación de Don Francisco, como este inesperado momento con la bailarina oficial. Gracias por ver el video.